Quiero invitar a todos los colombianos, de todos los estratos, de todas las regiones, de todas las religiones, todo el pueblo colombiano, a que salga el próximo 19 de abril a correr por los héroes de Colombia. Los héroes de Colombia entregaron todo por nosotros, por defendernos, por protegernos, por construir la paz de Colombia. Ellos son los principales arquitectos de la paz. Ya es hora que todos los colombianos salgamos a honrarlos, a reconocerlos. Aprovechemos este 19 de abril para correr la carrera de los héroes. Ellos no corrieron, nosotros sí podemos correr por ellos.